Es de campeones de Club Deportivo Marichal del Valle del Cauca, Alin Santruquillo, Campo, parte de la carrera, Valentina Alzate de Energy AF, Cundinamarca, Daniela Díaz Bergana de Club Online del Atlántico, Isabela Sandoval Ospino de Diamantes del Patín de Cauca y por Bogotá, Valentina Romero Izquierdo de Bacatá D.C. Ahí va marcando ya el paso sin problemas, sin dificultad, están metiéndose ahí, don Anselmo lo escuchó. El 4'74 se retiró inmediatamente, sonó el pífano, Isabela Sandoval Ospino, Diamantes del Patín del Cauca. Muy bien, una que se quedaba, la que empieza a marcar el primer lugar, la de Bacatá, obsérvela usted en pantalla, Alicra Roja con el 5'03, Valentina Romero Izquierdo de Bacatá D.C. Ahí está también la de Talento en línea, Buitrago Pinchado que es Ilian, es de Bogotá, ahora suena la campana, quiere decir que en la próxima empezarán las puntuaciones al paso, están acomodándose en el lote, veo también al Club Deportivo Patinar, van tomando la curva, se mete Valentina Cardona en el grupo también de campeones, van a ir a buscar la puntuación, pero aquí las que ya empiezan a buscar el primer lugar, entre ellas con el 155, Andrea Betancur Camargo, está en el primer lugar, ya la está observando, en la Casco Negro, Alicra Negra, se quedó la de Bacatá para un tercer lugar, don Anselmo, ya vienen las puntuaciones al paso, tomando la segunda curva, entraron la tercera, vienen para entrar ya la de línea de recta acá, que nos va a permitir unos 40, 50 metros ya para definir el paso cuando salgan de la curva. Se mete ahora, 155, se va acomodando, vuelve a Bacatá al segundo lugar, a ver la puntuación al paso, van a tener puntuación al paso, don Anselmo Quirós, 155 y 5-0-3, ahí están sumando la de Bacatá y también lo hacía la de Samarios Club del Magdalena. Bueno, ¿cuáles fueron? 155. Y 5-0-3. Y 5-0-3, ah sí, la 5-0-3 tiene un punto y la 1-55 tiene dos punticos. Muy bien, ahí estaban entonces, ya empezaban a acomodarse en la curva, vuelven a quedarse, se va quedando una de Royal Skate, ¿no? Se va quedando una de Royal Skate, ahí marcada entonces con el 77, Sángela Natalia Briceño, vuelvo a las primeras del grupo porque aquí la noticia la está marcando. Ahora Ezilian Buitrago, pinchado de talentos en línea, quiere irse por la puntuación en la segunda, ahora la que va a marcar el paso, se quiere acomodar para, exacto, efectivamente, ya lo hicieron, ya lo hicieron. Entonces, se metía ahí la de talento en línea, 54 también a sumar los dos puntos y la 31. La 31 primero. Era Estefanía Sofía Jiménez, dos puntos, don Anselmo. Sí, la Estefanía hizo dos puntos e Ezilian Buitrago que pasó segunda, los números 54, hizo un punto. Bueno, hay cuatro que han sumado, van a ser diez las que clasifican, vuelve otra vez talento. Ahí se va metiendo la de Ligra Verde, hay una de Avivas que va en el tercer lugar, quiere meterse María José Fritz Berrera también en la sumatoria. Quieren asegurar la clasificación sin duda, estos tres vagoncitos se desprendieron, estos tres vagoncitos se abrieron, se van a ir a buscar la posibilidad de puntuar la de talento. Vuelve, vuelve, vuelve Anselmo, apúntele ahí dos punticos más para la de talento. Sí señor, tres puntos para Ezilian y tres puntos para Estefanía Sofía Jiménez. Atención que descalificaron a Alisson Trujillo Campo, Club Deportivo Borichal del Valle, Alisson Trujillo Campo, descalificación deportiva. Bueno, hay una que se abre, es de Aviva la que observa usted con el 104, unos guantes color verde, agua y es un verde azulito, es un más clarito azul. Bueno, ahí está, con los guantes que marca, identifica a la de Avivas con el 104, estoy hablando de María José Fritz Barrera de Avivas Club. Ahí están para buscar la puntuación, el paso ya lo hacía, se metía ahí, metiéndose, acomodándose también a 54. Me queda la duda, toca esperar el anuncio porque las tres venían, cerrando con espacata. Yo vi 35 y 8. ¿Cuál? Ahí estaban entonces, para sumar Don Anselmo del Cristo, ya metí en el dato, Chemo, de las que sumaron. No. Bueno, mientras tanto vuelvo al grupo por ahora, cuando vemos ahí, vuelve a acomodarse la de Talento con el 54, que va a volver a sumar, va a volver a sumar sin problema. La 155 ahora se mete ahí, es de Samarius Club, la estoy observando de Magdalena. Es la de Rica Blanca, está metidita ahí, la veo 156 es. Pero no tengo quien, se debe ser a 155, Samarius del Magdalena. Para meterse ahí, 396. Don Anselmo del Cristo, Quirós, 356. 54, ese 6 puntos que es India Buitrano. Pero la chica de verde, esta chica de verde no le veo el número. No, es 54, es la de Talento en línea, no hay problema, es la de Bogotá. Y está también la 356 que sumó, Don Chemo Quirós, ahí está metidita. Vuelve a estar en el primer lugar, estoy hablando de estar a Victoria Suárez, es de Club Deportivo Patinar de Boyacá, vuelve a sumar. Ahora se mete la de Pro Escape, se acomoda con el número 8, se va a buscar la puntuación al paso. Aparece Ana Sofía Peña Rueda en la carrera, ya la ven ustedes ahí en la pantalla, en la primera. Suma, entonces la de Pro Escape de Santander, dos puntos que se meten allí. Don Anselmo del Cristo, Quirós con el calculador en mano, 129. Se está metiendo también para la puntuación Juliana Fonseca, Corporación Club LMT del Valle. Bueno, la 8 hizo dos puntos y la 436 que la acaban de dar ahí, la habían descalificado entonces. Bueno, ahora están, ahí están pegaditas las tres, ahí viene la de LMT, ahí está metidita Juliana Fonseca, entonces también, 436 ya lo había mencionado, Don Anselmo del Cristo del Morisal del Valle, ahí se acomoda, mira las tres que están ahí, no hay problema, van a quedar cuatro vueltas al circuito, no hay dificultad para identificarlas, porque está el 139, el 436, vuelve a aparecer ahí Don Chemo Quirós, primero y segundo, dos y un punto respectivamente. 29 en pantalla, está Juliana Fonseca de Corporación LMT del Valle del Cauca. 129 que se estrena con los puntos, Juliana Fonseca dos puntos, y la 436, Alison Trujillo Campo, completa dos puntos, pero esta niña me la habían anunciado como descalificación deportiva, 436, claritículo ahí, pero bueno, entonces debe ser que escuche mal, ¿no? Bueno, Don Anselmo, entonces le voy entregando que Valentina Romero Izquierdo está buscando la clasificación de Bacatádez, está también Alison Trujillo Campo del Club Morisal del Valle, aquí vuelve a sumar, entonces se acomoda con el 356, dos puntos para la 356, que volvía a pasar en el primer lugar Don Anselmo. Señor, lo había dicho usted, está hace rato descalificada, debe retirarse la 436, se va la 436 hace rato, Chemo. Pero por eso, está descalificada. Entonces, ahora se queda la 356, ahí se va metiendo entonces ahora Victoria Suárez de Deportivo Patinar de Boyacá, está ahora en el segundo lugar la de LMT del Valle del Cauca con el 129, vuelve a pasar entonces la 356 y 129, Juliana Fonseca de Corporación Club de LMT, vuelve a sumar, ahí abre la tulita y va echando puntico, 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 y va ahorrando, ahí está marcando el paso, ahí está todo el ahorro para clasificar. 356, dos puntos, y a ver, el 129, tres punticos tiene ahora. Bueno, al paso por línea de meta, nos van a quedar una vuelta, esas tres deportistas que se han quedado, ya ustedes observan, ya se soltaron del lote, ahora vamos a ir a la última vuelta, porque aquí va marcando el paso, ahora se mete, quiere buscar la posibilidad de puntuación, mucha atención. Aquí 31 y 3, 3.85, ahora la que pasa en el Lady Natalia Jarrodía, se fueron para la última vuelta de Embajador en Noxa, 3.85 y 31, Anselmo, Estefany y Sofía Jiménez de Semillas, dos puntos y un punto para la 3.85, que estamos hablando de Lady Natalia Jarrodía, la embajadora en Noxa. Estamos ya pendientes, se ha quedado la de Bacatá, Cerrato, no va a tener problema, van a ser 10 las que clasifican, pero aquí le voy dando una, la 4.36 se fue descalificada, entonces entró a la fiesta la 104.36, y también estamos hablando de el 5.03, Valentina Rupero, izquierda de Bacatá, también sumaron Juliana Fonseca, entonces para cruzar 31 y 54, vuelve a sumar entonces Buitrango, pinchado de talento en línea en el remate de carrera, y lo hacía Estefany y Sofía Jiménez también para sumar, metiéndose ahí en el grupito de los que clasifican, Don Anselmo del Cristo Quirós, en cuanto a las cuentas, las matemáticas son claras. 31, hace 3 puntos y completa 8, Estefany y Sofía Jiménez, la 54, Ilian Buitrago, completa 8, y la 4.18 hacía su primer puntico y se metió con él. Entonces las clasificadas con puntos, ah no, pero es que son 10, ¿no? Ana Sofía Peña, 1, Estefany y Jiménez, 2, Ilian Buitrago.